por esta por esta por esta por esta Dylan Cruz el estudiante que perdió la vida en noviembre por causa del ESMAD estudiado acá en el colegio Ricaurte la verdad no sabía que era estudiante de este colegio si sabía que Dylan era parcero de una de las personas que hace parte del Tintintero un parcero llamado Felipe que ha caído varias rodadas según me contaron también Felipe estudia o estudiaban en el colegio Ricaurte y pues el parcero Dylan era parcero de este parcero del Tintintero y pues es una situación que que no deja de de doler es muy reciente ha pasado menos de dos semanas tal vez desde el acontecimiento del fallecimiento de Dylan y es muy reciente todavía aún la gente lo recuerda como si hubiese sido no más ayer la gente está dolida la gente está triste muchas fuerzas para todos los estudiantes del colegio Ricaurte para los parceros del Tintintero el parcero Felipe que conocía personalmente a Dylan que incluso ese día se encontraban parece que juntos mucha fuerza mucha buena energía para todos ustedes para todos nosotros incluso digo nosotros porque es que esto es un tema que a mí también me ha afectado me ha tocado que no pues sí amigos antes de irme para la casa voy a grabar acá una parte y creo que voy a acabar este vídeo en la casa porque la verdad es que últimamente salir a la calle a veces a veces representa un poco de ansiedad un poco de preocupación no sólo personalmente sino por por personas terceras por ejemplo cuando yo salgo de mi casa siempre mi esposa me dice mucho cuidado mucho cuidado vengase rápido para la casa y creo que es algo que siempre pues uno se dice entre los seres queridos entre amigos entre sus parejas que de pronto se ve uno en alguna parte de bogotá y y todos nos decimos como escriba cuando llegue a casa avisa cuando llegue mucho cuidado por ahí y parece que se ha convertido en un sentimiento general y todo de la mano con lo que ha pasado en los últimos días pues en colombia seguimos todavía en paro en este momento estamos completando tal vez más de 18 días casi 20 días aproximadamente de paro en donde han pasado pues varias circunstancias cierto como por ejemplo lo de dylan cruz que lo mencionaba más temprano que es una situación que como les digo preocupa entristece y por eso también para mí se me ha dificultado un poco hacer estos video blogs porque yo siempre en estos video blogs trato trato no siempre tengo la mejor energía para que para que ustedes vean estos videos llenos de buena energía llenos llenos de esas buenas vibras y que recarguen de cierta manera se recarguen para que tengan un excelente día y todo esto yo lo hago natural trato de hacerlo siempre natural nada de de sobreactuar digamos mi mis buenas energías yo siempre soy una persona de muy buenas energías pero es que estos días como les digo ha sido otro tema y uno se preocupa uno se pregunta también qué va a pasar en el futuro del país no sin decir que va a ser catastrófico no sin decir que va a ser malo terrible pero si preocupa si genera un poco de preguntas entonces y cuando yo hago estos videos pues los hago de la mejor energía y estos días es que no es que no me haya sentido de la mejor energía pero sí como les digo preocupado un poco con ansiedad sobre la situación que está pasando preocupado por los jóvenes de este país preocupados por 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 parceros que me encuentro en la calle a cada rato que ven estos videos que también se preocupan por el país que en muchas ocasiones también salen a protestar pacíficamente como no hay que hacer la aclaración pero me preocupa me preocupa porque no quiero que una de una persona que vea estos videos chico o chica termine termine le pasando algo en las calles y es que no solamente fue la situación de dylan todos los días uno se levanta en redes sociales y se encuentra cosas que lo dejaron sin palabras sin palabras a lo bien no más ayer estaba rondando en internet como como subían el smart subía a una chica a un carro particular se la llevaban y gracias a que a que otro carro atrás iba grabando la situación cerró al carro que que tomó a esta chica y la y la subió al carro la chica incluso gritaba desde el carro me está secuestrando la policía y son palabras que que creo que a mí me llegaron bastante saben que me hicieron preocuparme me hicieron preguntarme muchas cosas y me hicieron pensar muchísimo en los pelados en ustedes en chicos y chicas que ven estos videos que me encuentro en la calle todos los días por eso también como les digo se me ha dificultado hacer estos videos porque mi preocupación ha sido real y y he tratado de no manifestarla en estos videos he tratado más bien de de tratar de asimilar esta situación de la manera más madura siendo una persona pues emocionalmente estable que me considero que soy pero si ha sido un poco complicado y ha sido difícil también tener una buena actitud para hacer estos video blogs a través de los días por lo menos si se han dado cuenta en los últimos días no he subido tantos video blogs como siempre acostumbro lo cual también es preocupante me preocupa carajo porque es que por otro lado esto es mi trabajo hacer videos no sólo es mi trabajo es también mi estilo de vida y dejar de hacerlo es es algo para mí es algo para mí un complique hermano sea ha sido así un cuento también pues como todo el tema del paro ha perjudicado obviamente el mercado pues compinchado también hemos 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 tenido un poquito de percances no demasiados en el sentido en que a veces se nos complica poder cumplir con los pedidos de las personas que bien gracias a dios que hemos tenido buenas ventas a pesar del paro pues hemos estado muy activos en redes obviamente que no sólo es mi trabajo sino el trabajo de claudia el trabajo de mauricio que que también el trabajo de los tres ha soportado que pinchado haya haya pasado esté pasando todo este periodo de paro nacional de una buena manera pero como les digo si corriendo si un poco preocupados un poco afanados y un poquito también atrasados con los pedidos pendientes de algunas personas pero no vamos vamos cumpliendo bastante bien la verdad es que estos últimos días nos hemos recuperado muchísimo y todos esos pedidos que han estado como un poquitico retrasados ya esta semana los estamos entregando entonces creo que también ha sido un tema de asimilación personal un tema de asimilar la situación que estamos viviendo enfrentarla como adulto es algo que me ha estado rondando en la calle muchísimo y con esto me voy y es salir a las calles sin miedo salir sin miedo a las calles a seguir tu vida teniendo conciencia de lo que está pasando en el país sabiendo que estamos pasando por un periodo en el que los colombianos necesitamos respuesta del gobierno respuestas necesitamos necesitamos muchísimas cosas del gobierno que nos escuchen que nos brinden más oportunidades a todos los colombianos porque colombia despertó colombia colombia si por ahí por ahí muchas personas lo dicen colombia despertó y se quedó mirando la chancla pero no yo creo que ya se pusieron la chancla ya nos pusimos la chancla si o que me voy lo bueno de grabar por acá hay silencio entonces poco auto poco ruido de personas en general entonces bacano o cosa tal vez no tan buena que siempre hay muchos heladores por estas cuadras entonces siempre se cae uno mirándolo como este broder que ya estáis alentoso 100% alentoso se acuerdan que habíamos hablado del tema del aleteo del tema del tema de la explotación de aleta de tiburón que pues ahorita había una ley que estaba promulgándose en donde se decía que se iba a explotar muchísimo más el tiburón en los carillos colombianos fue también uno de esos temas que a nosotros también como personas nos conmovió nos tocó personalmente al nivel de hacerlo un diseño que también se convierte en una protesta una voz de protesta que nosotros también hacemos en donde pues queremos manifestar que estamos desacuerdo con esto que está pasando con los tiburones en especial pero es que es con todo con toda la situación en Colombia hay que informarse hay que informarse gracias a toda la información que había en internet por todo este tema por ejemplo del aleteo toda toda la opinión pública ha hecho que los políticos nos pongan cuidado y ya se está hablando más sobre esta ley entonces para el 2020 ya también se ha estado hablando que va a ser un tema regulado eso es lo que por lo menos he visto yo informándome a través de noticias pero a pesar de que se logró algo no puede ser solo regulado no es que no necesitamos que nos lo regulen necesitamos es que es que no casen tiburones punto final y como esas como esas hay más cosas que uno como colombiano como ciudadanos de este país tenemos que pararnos en la raya y decir no más esto no puede seguir pasando esto esto tiene que cambiar y así es como vamos a construir el país en el que todos queremos vivir así es me puse esta camiseta encima incluso de la otra para estrenármela hermano no todo bien mañana me la estreno bien y no seguimos trabajando seguimos dándole yo también espero volver a estos blogs diarios sin más faltas sin más sin más tardanza recuperar otra vez este este power el poder de la energía bloguera hermano es que hacer blogs esto es como ir al 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 gimnasio si yo que uno cada vez va ejercitándose más uno deja de ir al gimnasio y entonces pierde el ritmo si yo que esto es uno deja bloguear y pierde el ritmo pero seguimos no nos detenemos tanto así esto miren lo que tengo por acá tenemos un marco este es un marco que aún tenemos disponible para que le pongamos las calcomanías y obviamente para armar en bicicleta completa y es que el negro todo nos gusta pero que tal un color como éste pero no les voy a enseñar más de este marco sino hasta que ésta esté armada totalmente armada que bien que bien se siente volverán a retomar los blogs a retomar esta esta dinámica espero espero ustedes también reciban todo esto de de buena forma espero que les sirva también para que llenen sus días de buena energía y nada que me acompañen en en esta historia y que sobre todo nos ayudemos yo que que nos compartamos nuestras nuestras preocupaciones nuestras preguntas ante el mundo ante la sociedad déjenme sus comentarios que han pensado de todos estos días cómo les ha ido en el paro cómo los ha afectado personalmente económicamente también se ha pasado qué ha pasado con familiares amigos cuéntame déjenme en los comentarios déjenme saber sus opiniones personales no importa qué te ha pasado no importa tu opinión no importa desde qué bando o condición social quieres hacer tu aporte todo es bien recibido acá estamos para tener una conversación buena esa amigos y amigas nos vemos entonces en el vídeo de mañana y hola